Para que mi gata prenda los motores, suma de mamos para que mi gata prenda los motores, suma de mamos para que mi gata prenda los motores, que se prepare, que lo que tienes es para creer. Unta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, No me gusta la gasolina No me gusta la gasolina